Te muestro ahora algo que va a cambiar nuestras vidas radicalmente. Te compré un celular. Reproduce MP3, firma 45 horas de video de alta definición, tiene Bluetooth, juega en 3 dimensiones y es carradiente. ¿Oh, me lo prestas? Yo quisiera, pero mi mamá no me deja prestarlo. Pero la de qué, yo creía que tu mamá te había abandonado cuando tenías 4 años. Ay, Isidoro, yo estaba intentando evitar esta situación, la cual es muy incómoda para los dos. Pero bueno, no me dejas más llamativa que decirte descaradamente que no te lo presto. Uy, no. Ahí viene el ogro. Hola chicos, me alegro que estemos juntos en este proyecto. Seguro nos vamos a divertir un montón. Mi mamá dice que la diversión es muy importante para un chico especial como yo. Por eso cuando me baño con mi mamá, me deja tener un patito de boca. Por favor, que alguien los calle. Déjalo a mí. Che, ogro, ¿querés un pacho? Dale, un pacho, un pacho, dale. Sí, sí. ¡Adiós, pacho! ¡Adiós, pacho! ¡Adiós, pacho! ¡Adiós, pacho! ¡Adiós! ¡Adiós, pacho! ¡Adiós, pacho! Si yo estoy amateur y adicto a la tecnología, yo tengo la mía. Pero nos faltarían un par más. No hay problema. Yo tengo un amigo que los contrabandea de Bolivia. Me dé un favor, así que le puedo pedir dos por unos días. ¿Alguno me presta su celular, así lo llamo? ¡Ah! Cierto que soy el único que con celular. Bueno, puedo arreglar el asunto de las cámaras contrabandeadas mientras nosotros buscamos provisiones. Después salimos y nos vamos a la isla por todo el fin de semana. Ok, nos vemos, par de giles. Che, celular, no seas mal educado. Saludad a los chicos. Saludad a los chicos. Y se ponga a hablar y le diga... ¡Ah, sí! Porque ahora que me compré celular nuevo, no sabés. Isidoro estaba re envidiosa y tenía que haber impresionado. Me miraba con una cara así, estaba muerto de envidia. Y el video también se hacía el que no le importa, pero te das cuenta que me tiene envidia porque yo tengo celular de nuevo. Así, hablando mal de lo otro. Pero bueno, eso lo va a coger por el asunto aparte, supongo. Y si no, no entra. Bueno, ahora... Bueno, grabate e intentá hacer el saludo del celular. A ver, sacame el celular. La cara. No se me ocurre nada. No, pero no, no. O sea, que día nomás. Nos vemos, chicos. Hace una o así, pero tapate la nariz, o sea, para que quede con un aire de narizón. No, yo diría que me estaba hablando el ringtone. No, no, el ringtone después nos encargamos. ¿Qué tengo que decir? Nos vemos, chicos. Sí. Lo más robótico posible. Nos vemos, chicos. A ver. Está muy flojo acá. ¿Qué digas? Nos vemos, parto, filet. Nos vemos, parto, filet. Nos vemos, parto, filet. No, no, no. Ponle un pitch. Ponle un pitch. ¿Por qué está tan bajo ahora? No, porque hoy lo re gritaste. La voz del narizón te sale potenciada ahora. Potenciada. Y así, así como te abre, es como sale el general grande. Hoy te salió fuerte, así como. Más fuerte. Y por debajo. Tengo sueño... Mira... OPEBOX PARTE QUILEZ OPEBOX PARTE QUILEZ OPEBOX PARTE QUILEZ OPEBOX PARTE QUILEZ Vamos por horror esto... Ciblar pongo... Y ahora la otra es... Bueno, ¿hacemos con el extraño o no? ¿Qué? Nos hacemos al final con el extraño O sea, capaz que estaría bueno que por lo menos el extraño me lo llegue a la isla Vos decís eso... Pero yo también estaba pensando que ponele que cuando... Isidero y así... Como que tiene miedo, tiene miedo... Entonces que... Bueno, le diga... Bueno, está bien, vamos a la isla, pero... Vamos a tener... Prométeme que vamos a tener mucho cuidado No sé... Él le dice... Ah, pero... Me extraña que haya eso... Si somos los tipos más precavidos del mundo Y ahí viene el extraño y le dice... ¿Quieren caramelo? Sí, 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 entendés... Ese será el chiste... O sea que... El extraño estaría bueno que aparezca... La voz bueno... Está malvuda... Ay... No, entonces... Yo para mí el extraño... Dejalo para que los cruce... De ahí mete el chiste el caramelo... Bueno... Eh... Entonces que... Si... La voz del celular... Cuando el arión le dice... Le empieza a mostrar el celular al extraño... Que... Que lo saluda el extraño... Que lo saluda el extraño... Hola extraño... Hola extraño... Esperá... Hola extraño... Hola extraño... Hola extraño... Hola extraño... Ex... Ex... Hola extraño... No sale con la nariz pasada... No sale con la nariz pasada... No sale con la nariz pasada... Con la nariz pasada... Es como una discapacita... Es como una discapacita... Hola extraño... Pero suena boludo... Sí, sí... Dejá el penúltimo acá... Aumentarle el volumen... Y ponele el piche... ¿Qué piche era? ¿Esto a 100%? Sí, es una pro flat pone... Esto era... Ahí ponele ahora 120... O bueno... Por ahí... Y el otro... ¿Cuál era el otro piche? Estrecho... No, no... No está ahí... Es filtros... Está ahí... ¿Este? Sí... Ahí... Aceptamos... Ok... Hola extraño... ¿Qué más? Ah... Vamos a ver... Cuando... Isidoro estaba... Así... Carado... Que... Y... Celular... ¿Qué opinas? De... Isidoro... Es un negro marica... No sé... No sé... Es un negro marica... No sé... No sé... No sé... No sé...